¿Alguna vez se habían sentido partícipes de las decisiones de nuestro país? La verdad es que el panorama político de nuestro país ha cambiado completamente. ¿Recuerdan ustedes cuando vivíamos en un régimen en donde los presidentes se enriquecían, beneficiaban a empresarios que no pagaban impuestos y el servicio público era sinónimo de corrupción? Los que se sentían los grandes intelectuales del país, los que se convirtieron en los dueños de México resultaron ser buenos para robar. El último que despedimos en 2018 es el que nos tenía en el despeñadero. Pero ya salimos para poder creer en que nuestro futuro sí sigue construyendo. Como todo tiene un límite, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador los frenó y hoy como ciudadanos promovemos la consulta que pese a los nulos intentos de derrumbarla ya fue declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con sus patadas de ahogado de los neoliberales, solo demuestran su ambición de poder. Es lo único que los mantiene vivos. Por primera vez la justicia está en nuestras manos. Es por ello por lo que en los próximos meses nos verás promoviendo esta consulta casa por casa, calle por calle, como siempre lo hemos hecho. Cercanos a ti, se les acabó la gallina de los huevos de oro. Lo que cometieron en el pasado no se nos olvida y por esto todos exigimos justicia. Se irán a la cárcel con un ejercicio totalmente democrático que ha sido exigencia de todos los ciudadanos que han contribuido a la cuarta transformación, en donde la impunidad jamás tendrá espacio. Es por ello que el primero de agosto de este año será un día de fiesta para todas y todos los mexicanos. Lo que siempre habíamos esperado. Nunca más un presidente indiferente a los problemas del pueblo. Nunca más porque la decisión está en nuestras manos. El próximo primero de agosto es momento de despedirlos para siempre y que sean ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas. Juicio expresidentes. Soy Juan Carlos García Márquez. Nos vemos en la siguiente cápsula.